La música para mí es mi forma de ser, mi forma de conectar, en cierta forma es mi oxígeno, es lo que me permite sentirme vivo. Eugenia era una persona que se destacaba, se destacaba por su hermosa sonrisa, era una música increíble, muy destacada en la orquesta y además una chica muy linda. La gente en ese concierto empezó a cantar, a acompañarnos y esa emoción que sentimos en ese momento fue la conexión y la nueva conciencia de que la música era muy poderosa y que estos conciertos realmente hacían mucho bien, no solamente a la gente que lo escuchaba, sino a nosotros. La magia que genera poder compartir un momento de música con gente que está en una situación muy difícil y que la música los ilumina, crea en ellos una alegría, es muy fuerte. Cada músico que participa por primera vez en Música para el Alma, pregunte cuándo es el próximo negocio. Gracias.